Tengo yo muchos problemas, en mi cabeza son dolores que he creado En la mañana cuando yo me he migrado, y el reflejo lo que ha comunicado Lo que he grabado tantas noches pasadas, me he maltratado, las memorias nunca irán Cuando he chocado neuronas faltarán, nunca he encontrado una buena fortuna Para controlar la energía tan mala, enloquecido en lo desesperante En la propia mente con falsa esperanza, no tomé las acciones con bendiciones Que me dieron desde niño miedo, no, nunca se fue, nunca dejó No abandono, no lo aprende, solo resté como bebé Lloré, sufrí y yo más, me he perdido en mente, me he perdido Me he perdido en sentimientos que no los controlo Me he perdido en mente, me he perdido Me he perdido en sentimientos que no los controlo Mala fortuna, ansias hacia arriba, entre la harina, bien arriba Nicotina, pasa otra bebida, ingresa risa Que soy día de la vida, controlado tantas veces He perdido tanto tiempo Me ha seguido en mis sueños Me molesta todos los días El pasado me lo burla, sigue molestando Las memorias pasadas, sentimientos frustrados Bastillas que no me han funcionado Cuando lo he buscado Y todos mis sueños solo quedan atrapados En la desesperación que me sigue a mí jalando Me ha buscado, trastornado y torturado Me he quedado callado, no lo he hablado Creyendo que puedo arreglarlo a solitario Así como ha ganado, solo es la lo que mata Me he perdido en mente, me he perdido Me he perdido en sentimientos que no los controlo Me he perdido en mente, me he perdido Me he perdido en sentimientos que no los controlo Me he perdido en mente, me he perdido Me he perdido en sentimientos que no los controlo Me he perdido en mente, me he perdido Me he perdido en sentimientos que no los controlo Y cuando temperatura se pierde en una mala aventura Desesperación, lo que busca cuando no encuentra la cura Mi voz, mi voz, mi voz, mi voz, la que siempre maltrata Abusa, desgracia, muy común, nunca me deja descansar Ese sentimiento que me pone duda en el techo Son las cosas feas que me he imaginado cuando te despierto No los sostengo como si el fuego eterno es lo que quema Te me voy, me pones en la candela por no controlar mi lengua Me he perdido en mente, me he perdido Me he perdido en sentimientos que no los controlo Me he perdido en mente, me he perdido Me he perdido en sentimientos que no los controlo No los controlo No los controlo